¿Cuándo están los pichos? ¿El ascenso? ¿Todo mismo ha intentado todo? ¿El hit? ¿El hit? ¿El hit? ¿Usted no sabe ahí? ¡El hit! ¡El hit! ¡El hit! ¡El hit! ¡El hit! ¡El hit! Es un tema de amor, por lo que nosotros... ¡Somos jacos! ¡El amor a la izquierda! ¡El amor a la revolución! ¡El amor a la izquierda! ¡El amor a la revolución! ¡Ya lo hacéis! ¡Ya lo hacéis! ¡Ya lo hacéis! ¡Ya como salga, como salga! No nos hallamos de perrocaleta de año La última vez que lo tocamos, salió mal La última vez salió mal, pero vamos a ver que salió ¡Pasado! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo las veo no confiono delante Que parezco y venden Estás vindo con tarda Que cesarego Colombia Pero de la casa es mejor Y ca va a bajar El árbol te ha scriptures כלabastro El país se rompió a la paz que se rompió Y la vida se rompió Y el mundo rompió Y el mundo rompió Y el mundo rompió ¡Suscríbete al canal! Para florecer en la piel, para dejar la fiesta, para florecer en la piel. Para florecer en la piel, para florecer en la piel, para dejar la fiesta, para florecer en la piel. Para florecer en la piel, para florecer en la piel, para florecer en la piel. ¡Vamos a acabar con un pueblo consciente! ¡Vamos a acabar con un pueblo consciente! La cultura de los patos del cliente va a acabar con un pueblo consciente. Con esta la paz de la autonomía, muchas gracias a los bebidas. La cultura de los patos del cliente va a acabar con un pueblo consciente. Soy tan feliz porque no somos la mentira, no es solo agua para mí. Soy amor, ayúdame. La cultura de los patos del cliente va a acabar con un pueblo consciente. La cultura de los patos del cliente va a acabar con un pueblo consciente. La cultura de los patos del cliente va a acabar con un pueblo consciente. La cultura de los patos del cliente va a acabar con un pueblo consciente. неё reciben las const 없이 con un pueblo consciente. La cultura de los patos del cliente va a acabar con un nombre minds, ¡Vamos! 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 Pablo, los dedos que iba a ser con los dedos Estan locos los dedos, Pablo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!